Ahí está. ¡Ugh! Sus brazos. No, no me digas que... Se subió un robot. Empezamos. ¿Qué es esa cosa? Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última parte del juego Mario vs. Donkey Kong para la consola Nintendo Switch. Bueno, hoy terminamos este juego en el último mundo, en el mundo 8+, Ciudad del Crepúsculo Más. Así que nada, comencemos con el primer nivel. Así que sí, gente, hoy terminamos esta serie, este remake de Mario vs. Donkey Kong para la Switch. Así que, nada. Vamos a... Aquí vamos una vez más a Donkey Kong entrando por las puertitas, soltando algunos regalos. Y el minimario. Bueno, no cabe en la puerta. A ver... Para... Voy a tocar al minimario. Cuidado con... Con que no le den los rayos. Vení acá. El rojo. En estos niveles... Me requieren pensar... ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! A ver, acá tengo que tocar el azul. Para primero. Ah, no, para. Tengo que subirlo. Tengo que hacerlo subir. Así no podés. Venite por aquí. Ahora tengo que llevar el tacho de basura. Ya voy. Ahora hacemos así. Esa. Ahí está. Esa. Así es. Así se tenía que hacer para pasar este nivel. Así que bueno, ya lo saben ahora. Cómo se pasa el primer nivel. Así que bueno, vamos al segundo ahora. Estos son los últimos niveles. Los últimos... Me quedan cinco niveles. Por el dos. A ver, veamos. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Tengo que tratar de que no le peguen al minimario. Que no les den un ladrillazo. Porque si no... Cagamos. Ahora esperamos a que el Shiger se dé vuelta. Ahí va. Si no me tiran esas llaves. Me pueden pegar. ¡Ay! Le pegaron. Si no pasaban estas cosas. Pero voy a esperar a que se corra. A que se dé la espalda, mejor dicho. Ahí está. No era complicado este nivel. Solo que ahí me descuidé. Y por eso me lo pegaron. Me lo pegaron al minimario. Ese es el tema. Así que nada. Igual lo hice bien. El nivel... Lo completé sin problemas. Ahora vamos al tercero. Este me acuerdo. Cuando lo practiqué. Incluso cuando jugué el original. Al final me acordaba de este nivel del tercero. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver. Tenemos que dirigir al minimario. Pasar en el momento justo. Ahí va. Así. Tenemos que pensar. Dale, dale. 20. ¡Ah! Ahí va. ¡Esa! ¡Ajá! Hay que pensar ahí, ¿eh? Es que tenés que calcular más o menos al robot. Tenés que colgarte del cable en el momento justo. Y cuando... Para que los que están abajo te puedan hacer el camino. El camino para que el minimario no se choque con ellos. Hay que estar pendiente de esas dos cosas a la vez. Más que nada. Pero bueno. Igual lo pasé. Vamos con el cuarto. Ahora. A ver. ¿Qué tenemos? Digamos. Ahí, cuidado. Ahí va. Ah, no le pegan. No le pegan, por supuesto. Bien, bien, bien. Uy, uy, uy. Por poco. Ay, había pinches. Abajo. No sabía eso. Así que... Voy a tener que... A ver, tirar el Shiker de aquí. Pará, 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 pará. Ya sé, ya sé. Ahora sí voy a ir por el minimario. Tengo que ir con el Yai-Gai. A ver. El Yai-Gai de jugueta es negro. Lanza a llaves. Lanza a llaves. Está en el minimario. Ahí está. Ahora te vienes caminando por aquí. Ajá. Bien. Es sin problema. Los estoy haciendo a estos niveles. A pesar de ser los más difíciles, los estoy pasando sin problemas. Lo hice perfecto. Me quedan dos ahora. Y ya terminamos. A ver, nivel cinco. Veamos. Ah, acá. Ah, me acuerdo de este nivel. A ver, primero tengo que... Si o si tengo que usar... Pará. Mira que vine acá, ¿no? A ver, acá. Lo que quiero hacer... Quiero... ¡Uh! No, me dio... Me dio un bombazo. ¡Ah! No, pero... ¡Ah! Vale. Ahora vamos a pensar. Tengo que ir... Rápido. ¡No! ¡Otra vez! En el mismo lugar. ¡Ah! Rápido. A ver. Rápido. ¡Ahí está! Eso quería hacer. Eso era lo que yo quería hacer al principio. ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Para! ¡Ah! 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 Ya sé, ya sé qué hacer. Voy a dar primero el regalo. El droppon. ¡Ahí está! ¡Ahí bajó! ¡Ahí se rompió, se rompió! ¡Ahí se rompió, se rompió! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! Hago esto más que nada, porque como dije, quiero hacer todos los niveles normales al 100%, o sea, conseguir todos los regalos. Que sí, no lo voy a comprar el 100%, porque me quedaron algunas estrellas en las peleas contra Donkey Kong, que me pegó, me golpeó en algunas peleas. Así que nada, no podré hacer el 100% todo el juego, pero bueno. A ver... Para acá. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Ven acá... Tengo que llevarme el tacho Ah, ya No, para Ah, ya sé, ya sé, ya sé Bueno, tocamos el rojo Ya me acuerdo como se hacía ¡Ajá! Ahí está ¡Esa! Así se subía Al minimario Bien, este nivel Para ser el último Está bien como está hecho Tenés que pensar Más o menos Bueno, ahora Sí, tenía que tirar el tacho Ah, ya me acuerdo Bueno, todos los regalos Y ahora Ah, ya sé, ya sé Más o menos Tengo que cambiar la dirección De la flecha Tengo que rápidamente ir a tocar El botón Así, así, así Bien, así Así lo hacía ¡Esa! Ahora tengo que subir Bien Bien Pasándome este nivel Se nota que soy inteligente En este tipo de niveles Que sé cómo pasármelo Pero bueno Ya completé todos los niveles Normales No me toca ir por Donkey Kong Pero antes El último bonus Voy a jugar Donkey Kong me enojado Siempre se lo voy a ir Las imágenes Del nivel de jefe A ver Se lo ve más enojado Don Givong Más que en el original Dale Vení acá Ya ve No te escapes Ajá Uh Mirá Logré Por fin Bueno, ahora sí A pelear Contra Donkey Kong En este Mundo más Mundo 8 más Si la pelea es la misma Solo que con la diferencia Que es más complicada Ahí va Tenemos que hacer lo mismo Tocar el botón Hasta que la bomba Llega a pegarle Dale Ahí está Es lo mismo Acá O sea No se ve tan difícil Ahí va Dale Pegale Pegale Bombazo Ahí va Cambiamos la dirección Y listo Le gané Mirá Sin problemas No fue un problema No fue un problema Esta pelea fue Tuvo la misma dificultad Que en el mundo 8 normal O sea No cambió nada Casi Una pavada Pero bueno Logré Sacar un perfecto Bueno y con esto Ya completamos La ciudad del crepúsculo Un poco más Pero ahora seguro Se viene algo más Antes de terminar Cinemática Otra cinemática Ahora sí le quedaron Cinco minimarios Ahí se lo llevó Vamos otra vez O no No Seguro vamos a pelear Contra él No podemos pasar Nuevo está los mundos Otra vez Así que nada Vamos a ver Ahí está No me digas que Se subió un robot Empezamos Bueno acá tenemos El verdadero jefe final Donkey Kong subido A un robot Bueno lo que tenemos Que hacer aquí Tenemos que hacer que Cuando caiga un barril De estos Tenemos que Tenemos que agarrarlo Y lanzarlo Ahí ¡Ay! Me pegó Tenemos que lanzarlo Ahí arriba Tratar de que no nos aplasten Que no nos den Los objetos que caen Bueno y cada vez Que lo golpeamos Vamos liberando A un minimario Es bastante simple El problema Lo que sí hay que Hay que tener cuidado De los temblores Que causa Así que Que provoca Que provoca Donkey Kong Cuando Cuando hace golpear El piso Bueno y también Las cosas que caen De arriba Cuando golpea Eh mirá Ya golpeé cinco veces Pero ahora ¡Ay! Cuidado Cuidado No pará No, no, no No, así no No pará Mejor que me tire arriba Porque si no Apa Sí, ahí Así está mejor Que me lo tire Ahí está Le tiramos Le libramos todos Y ahora le tenemos que dar Un golpe más Y ya le ganamos Toma Ah Claro Tirame Tirame Ay, pero no me los tires Lejos Tiramelo arriba Por lo menos Ay Ah No Dale 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 Tirame algún barril Dale Donkey Sé que querés Un golpe Pero no me los tires Lejos Quiero una más Dale Baja Ahí Toma Listo Ahora sí Le gané Estás derrotado Donkey Kong Le frustré Los planes Está Está enojado Perdón Ah Le regala uno Mirá Qué solidario Mirá 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 Fogos artificiales Con Con la cara de Mario Mini Mario Y Donkey Kong Mirá Ahí este final Es como el original Pero Con menos diálogos Y además con Sí, termina igual Donkey Kong Caer derrotado Bueno Y Mario Decide regalarle Un mini Mario A Donkey Kong Sabiendo que quería Conseguir uno Hace Como porque Como Mario Es solidario Por eso Decide Regalarle Uno A pesar de todo Lo que hizo Pero bueno Así que nada Gente Ahora sí Ya terminamos El Mario vs Donkey Kong Ahora sí Estos son los verdaderos créditos Ya sacamos el final verdadero Con el jefe final Derrotando al jefe final Verdadero Y ya Ya está Bueno Acá nos muestran en los créditos Fotos de las cinemáticas Del juego De las que vivimos Durante el Durante la historia Así que Lo que Lo que nos muestran Pero bueno Bueno gente Qué les puedo decir A este Remake De Mario vs Donkey Kong Yo la verdad Puedo decir Que es un buen remake Es un muy buen remake La verdad Nintendo Hizo un buen trabajo Haciendo No sé quién Recieron yo Este remake Pero Pero Los que hicieron Este remake Hicieron un buen trabajo Al agregarle Cinemáticas Puede que con alguna Limitación en Diálogos Limitaron los diálogos De Mario Pero aún así Hicieron un buen trabajo Puedo decir Es un remake Que sí Habrá sido innecesario Que lo hayan hecho Pero Pero valió la pena Valió la pena Jugarlo Así que Veremos qué pasa Para mí que este remake Nintendo lo sacó Más que nada Para ver si la gente Estaba interesada En revivir la saga En traer un Mario Si estaba interesada En un nuevo Mario Versus Donkey Kong Porque Será que Nintendo Estará planeando Revivir la franquicia Con la fórmula clásica Con esta jugabilidad No sé Quizá Pienso Pero bueno Ya veremos Pero es lo que puedo decir Este remake Está bueno Está Está bien Está a la altura Del original Además con los mundos extras Que agregaron Está bastante bien Así que Yo lo recomiendo Este juego Aunque esté Lo tienen a precio Reducido A 50 dólares Salió Así que Denle una oportunidad A este remake No se van a arrepentir Vale la pena Aunque no hayas jugado Aunque hayas jugado El original O no lo hayas hecho Lo recomiendo Así que No tengo nada más que decir Jueguenlo A este remake De Mario vs Donkey Kong Si jugaste el original O si no lo jugaste Pero bueno Gracias por jugar Nos muestra el mensaje Mario Con los mini Mario Los Toad Y con Donkey Kong Así que Nada más que decir Gente A ver Desbloqueaste el modo Contra el reloj Dice Desbloqueaste el modo Contra el reloj Para los niveles plus Ahora puedes jugar De nuevo esos niveles E intentar completarlos En el tiempo establecido Este modo no está disponible Para dos jugadores Ok Pero bueno Gente Bueno acá tenemos El modo experto Los niveles extra Que no los voy a hacer Porque son complicados Así que No gracias No los voy a hacer Por si me preguntan Los haré No No gracias Así que Ya doy por concluido Esto Así que Nada más que decir Gente Esto fue el remake De Mario vs Donkey Kong Para la Nintendo Switch Espero que les haya gustado Y nos veremos En otro juego Que suba Así que Nos vemos gente Y como digo siempre Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se pelean en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Chau